... ...este lunes el concejal de turismo Ángel Custodio Sánchez... ...ha presentado en rueda de prensa las bases para la Feria de la Tapa 2012... ...en esta edición son muchas las novedades que se han incorporado... ...al repertorio de reglas anteriores. Hemos pensado este año que los tres, los tres miembros del jurado... ...recorren los establecimientos, llevarán una acreditación... ...como queréis llamarle, una carta de jurado... ...para que se presenten en el establecimiento como jurados de la Feria de la Tapa. Los tres tipos de tapas, la más popular, la más innovadora... ...y la de productos de la tierra, a las cuales se suma este año la etapa más saludable. Asimismo, el técnico de Ciudades Saludables, Luis Monte... ...ha explicado en qué consiste el tapeo español... ...y ha dado algunos consejos para la realización de la etapa saludable. El tapeo es otra forma de alimentarse que tenemos aquí en España... ...con un arraigo social, no nos ceñimos a alimentarnos sentados... ...en la tapa puedes hacerlo de pie, tomándote una caña, tomándote un vino... ...con moderación, pues en las tapas sería lo mismo... ...que no sean tapas con un alto contenido graso, que no sean hipercalóricas... ...que no se ciñan solamente a un alto contenido en proteínas... ...es decir, se pueden hacer muchos tipos de tapas... ...y en esa variedad del tapeo es donde reside el tapeo saludable en la variedad. El técnico de Turismo Ismael Martín ha mencionado otras de las variantes de esta edición. Colaboran como siempre, bueno, pues las empresas muy vinculadas al sector... ...los establecimientos pueden participar de una a tres tapas... ...pueden presentar una, dos o tres... ...en cualquier caso tienen que describirlas... ...este año sí es obligatorio, en nuestro caso como sabéis... ...sólo se paga la consumición de la bebida, no el aperitivo. El Centro Cultural Las Claras será el lugar en el que los establecimientos... ...que quieran participar podrán inscribirse hasta el 18 de octubre. La invitación queda hecha para todo aquel que quiera participar en la Feria de la Tapa 2012... ...desarrollándose en los bares de Intramuro del 6 a 8 de noviembre... ...y en los barrios del 13 al 18. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!